La película es un documento de la película Son personas reales Sí, es un documento ¿Cómo hizo para entrar en ese hospital con esa cámara? De verdad es admirable Porque la mujer de la playa estaba bastante sola Los viejitos de Rosby Mantilla se veían bastante solos también Pero usted logró entrar en ese hospital O sus camarógrafos, su gente Entramos todos Y hasta le borronearon la cara a un funcionario lleno de íconos Que se veía pues que estaba viendo Cómo le postregaba el problema a la enfermera Kim Buenas noches a todos Gracias por estar aquí Y le contesto Esta película fue hecha de una manera clandestina Nosotros estábamos todos con el material metido en morales Las mujeres actuaron reales Sobre todo Kim y Eva Actuaron como espías Porque ellas eran quienes tenían los micrófonos escondidos Y utilizábamos lentes de espía Cámaras muy pequeñas Utilizamos el osmo Que lo llaman el estéticamente los pobres Porque fue aquí como una torre Este es una cámara muy pequeña Como este micrófono Que la podíamos esconder rápidamente Y trabajamos también con una Canon 6 También una cámara pequeña Pero el osmo Es una cama que da Es una caca Bueno, una alta edificio Y es Tiene un estabilizador Que es una maravilla Entonces Bueno Nosotros ahí Casi en el hospital Casi que nos llevan La Guardia Nacional Ustedes no sé si se acuerdan Hay un momento Viene caminando Ella Y teníamos la cámara así Y un miliciano Nos vio Y nos llegó La Guardia Nacional A quitarnos el material Y quitarnos todo Pero Kim es gocha Y usted sabe Los venezolanos Aquí saben lo que quiere decir gocha De esas aguerridas Y ha empezado a regañar A la Guardia Nacional Déjenlos trabajar Yo tengo que salir De este reportaje El día La enfermera Y entonces Tenemos que Y yo me ponía detrás De ella Como diciéndole Calma Calma No Detrás de los militares Y ella agarró su teléfono Llamó al director Del hospital Formando un Que no nos dejaban trabajar Y que ella tenía que terminar Ese reportaje Porque ella había sido escogida Como la mejor enfermera De los militares Y yo Bueno Mientras tanto Con todo el equipo Escondan las memorias Escondan todo Pero Después Filmamos Todo el tiempo Y siempre Como pueden ver Hay un militar Parado Que nos estaba Vigilando Y otra cosa Nosotros Cuando filmábamos En la película Aparecemos todos Porque bueno No era una filmación Normal Y nos cruzábamos Todos Quien conoce El equipo Estamos todos Ahí en la película Gracias por el documental Yo pienso Que si Venezuela No tuviera Los recursos Petrolíferos Que posee La gente Estaría muriendo Como chinches Como está ocurriendo En otras partes Del mundo Como es en África Y la opinión internacional Obviaría Este Este caso Quisiera saber Su opinión al respecto Y en segundo lugar Quisiera saber Por qué hace Por qué Utiliza a la mujer Como el elemento Protagónico De su película Gracias Ok Bueno Ahí hay dos preguntas Sí Yo creo Sinceramente Que nosotros Déjenme ver Donde no tengo Un aire Aquí Que me estaba Donde no tengo Yo creo Que el hecho Que seamos Un país Muy rico Ha sido Nuestra bendición Y nuestra desgracia Entonces Entonces Ser un país Petrolero Un país Un país Con un subsuelo Extremadamente Rico Porque tenemos Diamante Tenemos oro Tenemos coltán Tenemos hierro Aluminio Y tenemos Petróleo Y eso Y eso ha sido Un gran problema Una bendición Para Venezuela Pero también Un gran problema Y quizás El hecho Que Se politizó Completamente En Venezuela Los ingresos Del petróleo Y su utilización Sobre todo Cuando Chávez Utiliza Para crear El socialismo Del siglo XXI Bueno Todo Todo esto Esto hace Que hoy Por hoy El drama Que tenemos Es que tenemos Un problema Internacional Donde hay Una polarización Sin llegar A la guerra fría Pero si Una división De ideologías En el mundo Entonces Si Si estoy De acuerdo Con usted Del hecho Que sea petróleo Porque Las mujeres Bueno Primero Las mujeres En mis películas Mis heroínas En general Son mujeres Entonces Es una cuestión De Sensibilidad Artística Pero Sobre todo En este caso Es que Nosotros En Venezuela Tenemos Una sociedad Machista Pero Tenemos Un matriarcado La mujer Es El pilar De la familia La mujer Es el pilar De la sociedad Las mujeres En Venezuela Son Mujeres Activas Activas Son No están Confinadas Al hogar Y el hecho De tener Mujeres Me daba a mí La oportunidad De pasearme Realmente En una inmersión Completa Del día De una mujer Y los hombres Están ahí Son maravillosos Yo no estoy Yo no soy Feminista Yo estoy Pero la mujer Me daba a mí Una gran Eh Evantay Un abanico Me daba un abanico Y ella Se tiene que Preocupar Por los niños Se tiene que Preocupar Por la casa Por la comida Por su trabajo Por el marido Por todo Entonces Para una inmersión En la sociedad Venezolana Me pareció Que los ojos De las mujeres Eran lo más Apropiado Para mí Lo que yo Estaba buscando ¿No? Una pregunta Por aquí Sí Yo Más que una pregunta Voy a Agradecer Vi a María José A quien sigo En las redes sociales Y me sentí Totalmente Identificada Porque mi hija Nació en Venezuela Hace ya cinco años Yo tuve La misma Acaparamiento De pañales Yo Cuando mi hija Comenzaba A comer Tenía que Pesar 50 gramos De lentejas Que solo Ella podía comer Porque su padre Y yo Con dos Graduados universitarios Y con dos trabajos No podíamos Comprar Un kilo De lentejas Para comer Nosotros Cuando mi hija Tuvo una simple Diarrea Teniendo un año Posiblemente No conseguíamos Suero Ni nada Por ninguna parte El medicamento Mucho menos Y solo servía Que yo la amamantara Era lo único Que servía Mi madre Que vive En San Cristóbal Frontera Con Colombia Tuvo que pedir Un informe médico A la Cruz Roja Para que la dejaran pasar Porque en aquel momento La frontera Estaba cerrada A comprar el medicamento Que me mandó Dentro de ropa Porque tampoco Está permitido Mandar medicamentos Dentro de Venezuela Y que llegara Unos seis días Después De que hubiera Empezado Toda esta tragedia Ese fue el punto De inflexión Para que yo dijera Que me tendría que ir Lo siento muchísimo Pero eso es Una gran mayoría Yo he estado Más o menos En veinte países Con este documental Y así este No sé En Checoslovaquia En Londres O en California Siempre hay Venezolanos Que llegan Y Y el problema Es Yo conocí Por ejemplo Una venezolana Deportista Olímpica Ingeniero Su esposo Ingeniero De sistema Todo Lavando Platos Lavando Platos Y dice Pero Yo no denigro Mi trabajo Porque Es lo que me da De comer Y dice Pero yo no estaba Preparada para esto Nosotros No estábamos Preparados Para esto Y es terrible El drama Y por eso Siempre digo Cuando En general Los debates Mi película Genera debate Y entonces Siempre Se vuelve Una discusión Sobre La izquierda Sobre la política Y siempre digo Por favor Mi película No es política Mi película Es humanista Mi película Es intimista No nos olvidemos Del dolor Ese El tuyo Y el que tiene Muchísimos Venezolanos La gran mayoría Como bien dices La gran mayoría No hay muchas historias ¿En qué te basaste Para seleccionar Estas cinco personas? Estas cinco Mujeres que tuvieron El coraje De dar Su testimonio Que me abrieron Su casa Me abrieron Sus libros Me abrieron Su intimidad Y lograr Esa intimidad No es fácil Eso genera Entonces La confianza Que tuvieron en mí Yo se les agradezco Y bueno Les prometí Que esta película No se vería En Venezuela Hasta que el régimen De maduro Este Siguiera ¿Cómo las elegí? Yo sabía Que yo quería Tratar La injusticia La salud La escasez El miedo Y los prisioneros Por eso Como pueden ver Todas sufren Más o menos El mismo problema Pero cada una De ellas Es un tema Después Para dar Justamente Esa idea De la población Venezolana Escogí Edades Diferentes Clases Sociales Diferentes Y colores De piel Diferentes Razas Diferentes Entonces Para llegar A eso Hicimos Un trabajo De Investigación Que nos Nos ayudaron Muchísimos Las jóvenes En Venezuela Los periodistas Fotógrafos Amigos Familia Y nos Encontramos Con 30 Mujeres Y después Vino Y después vino El proceso De que me escogieran A mí Ellas tenían Miedo No sabían Que Bueno Yo creo Que fue Muy divertido Porque yo Las conocí Y al día La próxima Vez Que la veía Bueno Se habían metido Un puñal En internet Que conocían Mi vida Profesional Entonces Allí Se empezó A crear Esa relación De confianza Y después Saber Hasta dónde Podíamos ir Por ejemplo Entrar a ese Hospital En Caracas Eso Estábamos Arriesgando Mucho Filmar En la cola Filmar En petaria Nosotros Filmamos En momentos Que los Delincuentes Dormían Nosotros Habíamos Eva Nos decía Bueno A esta hora Ya Los malandros Se acostaron A dormir A esa hora Íbamos Pero durante Todo el rodaje Yo tuve Tres guardaespaldas Conmigo Todo el tiempo ¿Alguien más Tiene alguna pregunta? Alguna Que ha de La Que ha de La Que ha de La Yo quería Saber Bueno Felicidades Antes que nada Y quería saber Si Por motivos Ideológicos Ha sido Rechazada La exhibición Del documental En algún festival O similar No 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 Porque Lo que Si he tenido Son Agresiones Por ejemplo En salas Así Gente Que me grita Que vamos a montar Por el empresa Eres una mentirosa O eres una vendida En un festival Me gané el premio Del mejor Festival Y Le escribieron A la directora Del festival Diciéndole Que yo lo que había hecho Era Casos Aisilados En Venezuela ¿Qué festival fue ese? El festival De Guadalupe Pero Me ha pasado En Toronto Me ha pasado En Francia En muchos En Tres ciudades En Francia Este También Al principio Había Como Una especie De censura Porque hay Ustedes saben Que hay Como una Solidaridad Automática Con las Izquierdas Entonces Chávez Hizo una Gran propaganda Y a esto Me he tenido Que enfrentar Yo En tantos Países En el mundo La propaganda Que se vendió Es como si En Venezuela Las universidades Las teníamos Gracias a Chávez Los hospitales Gracias a Chávez Si Venezuela Existía Antes Y después Entonces Hay una Gran Ignorancia Y La gente No Conoce Nuestra Historia Entonces No No Es que Me hayan Betado Bueno A lo mejor Si Yo nunca Me enteré ¿Has ido A algún país Bolivariano O no Con el documental? No Este es El segundo Cajiz Que se habla Español Estuvo en Colombia Y ahora En España Si no Esta película Se ha presentado En Dinamarca En Irlanda En Inglaterra En todo Entonces Está pendiente La asignatura De América Latina Bueno Por los momentos No me han invitado Ah no Estuvimos en Sao Paulo Perdón En Sao Paulo Si estuvimos En el Festival De En América Latina Hemos estado En el Festival De Sao Paulo Y el Festival De Bogotá Muy bien ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien desearía Decir algo? Gracias 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 Bueno El nombre El pueblo venezolano Y el nombre De las tres obras En que estamos También participando Que son Miss for Hope Feminismo Inc Y Salud para Venezuela Queríamos darte un regalo Y agradecerte Por estas historias Estas cómodas Margarita Te hice este regalo Porque he escuchado Y he leído Tus entrevistas Y me pasé en ellas Para hacértelo Y te lo doy En nombre De todos los profesionales Por tu gran labor Gracias Gracias Sonido de la ciudad Sonido de la ciudad Sonido de la ciudad